Vemos en línea al representante Laureano Acuña del Partido Conservador. Reportan nuestros colegas del canal RCN que son 21... ¿Cómo se dice, Iragorri? 21, correctamente es 21, ¿no? 21, sí. 21 multas, lo que pasa es que no se acostumbra uno al término. 21 multas por 7.265.000 pesos. Representante, muy buenos días. Buenos días, ¿qué te ha tomado la audiencia? ¿Son tantos comparendos? Pues la verdad que yo, te soy sincero, me sorprendí en el día de ayer porque muchas personas mías que tuvieron la oportunidad de ver el noticiero de RCN a través de la televisión me llamaron a comentarme el hecho de las tortas. Y yo estoy sobre todo más sorprendido porque en verdad yo lo manejo y yo tengo mi conductor y yo tengo asignado a la ciudad de Bogotá un vehículo y tengo asignado un vehículo a la ciudad de Barranquilla, vehículos de protección de dados y precisamente llamé a mi abogado, doctor Lerbregas, para que se pusiera enfrente de eso porque no tengo ni idea de dónde son las multas y cuáles son las multas porque no sabía de multas. Y no, precisamente voy a tratar de resucionar ese tema en el día de hoy pero de verdad que me sorprendió porque a mí nunca me ha llegado una sola una sola un solo comparendo, por decirlo así, diciéndome el señor, vea, usted hizo una infracción además que me imagino que no me ha llegado y se ha llegado es por la de las personas que de pronto me ha llegado y me estoy averiguando con mis conductores porque no tengo ni idea. O sea, representante, que la culpa es de sus conductores y usted no tenía ni idea. No, no, con sinceridad me estoy hablando, o sea, yo no conduzco, yo no manejo, yo ando y no sé de qué carro son, tengo que averiguar de qué carro son ustedes son los que saben las noticias porque ustedes bueno, los que la transmitieron. La transmitió el día del canal RCN para ser precisos nosotros estamos tomando información de nuestros colegas pero sí llama la atención porque quiere decir entonces que su conductor no le reporta, no le cuenta, no le dice No, no, es que quiero saber de qué carro es por ejemplo, el único carro que yo tenía mi nombre el único carro que yo tenía mi nombre era una camioneta una camioneta Ford, blanca por cierto, de placa oye, doblecero lo que fue lo que, la conclusión que saqué de ayer con mi abogado pero esa camioneta, por ejemplo, yo la vendí hace un año y entregué los papeles de la camioneta, no sé si de pronto no le he hecho un traspaso eso es lo que vamos a averiguar en el día de hoy, eso es lo que quiero averiguar eso es lo que quiero saber para saber de qué carro, de qué vehículo me están diciendo que de los ratos pero la verdad, de la seguridad que voy a averiguar en el día de hoy y que voy a asesuar el tema para evitar este tipo de cosas porque uno tiene que tratar de ser ejemplo y no de ser mal ejemplo eso es lo que estábamos comentando aquí, representante y habría que decir que de pronto son los mismos conductores los que cometen infracciones y ellos no saben mientras está el congresista en alguna reunión pero también cabe a los congresistas exigirles a sus conductores que cumplan las normas porque uno muchas veces ve carros blindados y escoltas violando todas las normas sin que los, digamos, a quienes están asignados los carros estén los carros pero los escoltas violan permanentemente las normas de tránsito por ejemplo, fíjate, nosotros salimos desde diciembre 20, diciembre de vacaciones en el Congreso de la República mi conductor que vive en la ciudad de Bogotá inclusive está en Bogotá, o sea, yo voy a Bogotá he ido este año, he ido tres, cuatro veces a hacer diligencias particulares y yo no sé qué puedo hacer eso lo que voy a averiguar porque también quiero tomar medidas porque tampoco me puedo perjudicar yo inofensivamente entonces voy a tomar medidas pero de verdad que tengo excusas pero de verdad no tengo, o sea, primero voy a averiguar de qué vehículo es y segundo voy a averiguar cómo es el tema para poder usarlo Muy bien, representante, muchas gracias por atendernos Muchas gracias a ti de verdad y de verdad que te agradezco mucho como hayas llamado y te lo agradezco al canal de RCN porque si el canal de RCN lo transmite esa noticia no tengo ni idea de lo que está sucediendo Es el representante Laureano Acuña aparece en este informe de nuestros colegas del canal RCN con 21 multas por 7 millones 265 mil 918 pesos él dice, no tengo idea no tengo idea, no sé más o menos de qué me están hablando yo tengo dos carros y tengo conductor, yo no conduzco pero sí, no tiene idea Y puede ser cierto Sí, sí El tema es el de la vigilancia que menciona María Elvira que también cabe una vigilancia sobre quienes trabajan con uno Y una exigencia de que cumplan las normas Exactamente Que den ejemplo